guillermo dos horas cuatro minutos al día con el móvil principalmente whatsapp y youtube lo encontramos en las historias de louis pa y vamos a probar en instagram guillermo llorenz castaño vamos a probar en twitter guillermo llorenz casi vamos a ver guillermo llorenz castaño gala de celebración de internacional de la danza toma este chico del siglo 21 no se libra estamos de celebración porque lo hemos encontrado que nos hemos tomado una pequeña licencia para encontrar esta página de facebook verdad vamos a los vídeos las personas refugiadas no lo son por voluntad propia este tipo tiene muchos puntos alegría porque acabamos de encontrar un número de teléfono hola encontrar otro número en google mi número de teléfono sí donde en la página de facebook hay que controlar más lo que publicamos se aclaró ja ja para contrataciones que no nos han contratado nunca pero ahí está mejor y sin expectativas del siglo 21 no te libras para nunca más yo